La fama me está llamando, yo le digo que ya voy, que yo me quedo en el barrio gozando mi guaguampón. Yo le digo que se espere, que deje un poco la prisa, mire que estoy guarachando y estoy muerto de la risa. Si la fama incita conmigo, yo se lo vuelvo a decir, conmigo no fuera, arranca, yo soy un tipo sencillo, como mi gente de aquí. La fama me está llamando, pa 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 pa, oye pero que mire estoy vacilando. Yo le digo que se espere, que deje un poco la prisa, mire que me está entrevistando mi gente de Última Noticia.